Seguimos con el peor Mami, agállale, agállale, agállale ¿Dónde está recibido, paparote? ¿Dónde está recibido, paparote? Muy bien, no se trae ¡Dale, la guatita, la guatita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila, tío! ¡Baila, tío! ¡Baila, tío! ¡Baila, baila! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila, tío! ¡Baila, tío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos Sergio! ¡Marcosa Culebra! ¡Sí, sí, sí! Que siga la cumbia para bailar, que siga la cumbia para bailar, que siga la cumbia para bailar, con esa. 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 Que siga la cumbia para bailar. Que siga la cumbia para bailar. Que siga la cumbia para bailar, con esa. Que siga la cumbia para bailar. Que siga la cumbia. Que siga la cumbia. Que siga la cumbia para bailar. 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 Cándoos de las rosas y con las casas literas Que me conviene y cultiva la belleza de tu alma ¿Qué tienes por aquí? ¿Por qué acabas tú? ¿Por qué acabas tu vida? ¿Por alguien que no merece? Basta al corazoncito, ondas desilusiones por alguien que no merece? ¡Otraily! 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 ¡Después de ataque te ganas de bailar! ¡Mira, mira! ¡Tú nada no bailas! ¡Otraily! ¡Otraily! Algunos han cerrado, la verdad siempre hará dolor, el reloj y el cort According to Fillio La rica te logrará y con un recorrido más sigue a tierra. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. La rica te logrará y con un recorrido más grande. ¡Vamos! 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 Seguimos gozamos! Seguimos gozándonos, como eso conjustable... De Ficón! Se cansaro,... Se cansaro... ...entonces seguimos... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!